Buenas tardes, buenos días, buenas noches y bienvenido a Mobile Today Ojo, cuidado que ya está disponible el Pixel Launcher El launcher que lanzó Google para sus últimos terminales, los Google Pixel que ya puedes instalar en tu móvil Si tienes un móvil compatible, aquí debajo en los comentarios te dejo el enlace para que lo descarguen directamente desde Google Play Si no tienes un móvil compatible, no te preocupes que también te dejo aquí debajo el enlace a la APK para que lo instales Recuerda que si tienes un móvil que no es compatible tendrás que marcar la pestañita de instalar aplicaciones de orígenes desconocidos Pinchamos en el enlace, nos vamos a esta pestaña le damos al verde a descargar ahí aparece el archivo, le damos a aceptar le pulsamos aquí porque ya lo tenía descargado se descarga y directamente le damos a abrir y instalamos el launcher, ya lo tenemos instalado Ahora que pasa, pues aparecen como veis ahí dos pestañitas listo o abrir si tienes para abrir, no te preocupes, le das a abrir y directamente cambiará el launcher por este launcher en este caso yo tengo una capa de Huawei que no permite instalar directamente el launcher con lo cual tendremos que hacerlo manualmente si te pasa esto, no te preocupes que te lo enseño ahora mismo le damos a, nos vamos a ajustes entramos en aplicaciones y dentro de opciones avanzadas nos vamos a ajustes de aplicaciones predeterminadas en la parte superior, activador, como veis y nos aparecen dos inicio Huawei, que es el predeterminado y Pixel Launcher le damos a Pixel Launcher pulsamos sobre cambiar y ya tendremos, ahí vemos el Pixel Launcher, ya lo tenemos instalado que cambia, como veis, la pantalla principal ahora es completamente diferente tenemos ahí la G del buscador, de Google y ahí la hora y si deslizamos para abajo nos encontraremos ahí con el listado de todas las aplicaciones que tenemos y en la parte superior las aplicaciones las últimas aplicaciones esto ya lo habíamos visto así que instálalo instálalo pruébalo me dices que te parece y como siempre si te ha gustado el vídeo pulgar arriba y si te ha gustado todavía más suscríbete al canal hasta luego